Y es presentar Burgos desde un punto de vista atractivo, cultural, innovador y transgresor. Porque Festival Tribu va a ser protagonista de Fitur. El Festival Tribu, saben que es una apuesta de este ayuntamiento desde hace años, que va evolucionando y progresando y que va consiguiendo tener una repercusión cada vez más importante dentro del escenario de festivales de música en nuestra ciudad. Pero es que trasciende la música como tal. Festival Tribu es un festival transversal desde el punto de vista cultural, artístico, gastronómico, urbanístico y evidentemente alternativo.